bien hola qué tal madridista recordad dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy que es bastante sorprendente por parte de rodrigo es nuestro extremo derecho falso 9 delantero centro de moda en el Real Madrid pues la verdad que ha dicho un comentario en una entrevista donde bueno voy a leerlo mejor ahora explicaré lo que pienso estaba en casa con mi madre mi padre salió por la mañana para hablar con juni calafat me acuerdo que estaba todo hecho con el barça pero mi sueño siempre fue jugar en el Real Madrid ni tengo que pensarlo el Real Madrid le respondió bien pues parece ser que rodrigo estaba prácticamente hecho como dice por el barça porque no bueno las ofertas que tenía o si tuviera tenía alguna oferta pues quizás era la que más le interesaba aunque luego como él dice llegó por suerte para él la del Real Madrid que al final es la oferta que él más quería y aceptó sin dudarlo lo cual además creo que fue un año después de Vinicius y más no recuerdo o fue mismo verano no me acuerdo exactamente pero eso también puede ayudar un poquito al caso de Vinicius a que más brasileños jóvenes puedan venir al Real Madrid por lo que está haciendo los brasileños en este equipo cogiendo bastante protagonismo viendo cómo están jugando titular en el Real Madrid como se está viendo con Vinicius, Vinicius, iba a decir Vinicius porque quería decir Militao también que es otro ejemplo Vinicius y Rodrigo la verdad es que oye bueno menos mal que fuera nuestro equipo porque Rodrigo es un buen jugador sobre todo en Champions en Champions se transforma así que hemos tenido la suerte de que bueno ha venido a nuestro equipo y podemos seguir disfrutando de este jugador que todavía seguro que tiene mucha margen de maniobra y puede seguir mejorando y llegar a llevar al Real Madrid a lo más alto una vez más como bueno fue en Champions con ese doblete de Alt City nos vemos en el próximo partido Música pues ahí